Miren mis amigos, aquí está el templo del Arenal de Jalisco y vamos a ver qué les parece ya que andamos en este pueblito que se encuentra entre Tequila bueno, por la carretera Tequila pero se encuentra entre Matitán y Santa Cruz del Astillero y por la carretera Nogales vamos a ver qué les parece amigos muy bien amigos, aquí nos encontramos en la plaza o Zócalo de aquí del Arenal Jalisco, México qué les parece este hermoso pueblito muy bonito por cierto ahí tienen su templo también muy antiguo y muy bonito también bueno, ahorita vamos a conocer más de este pueblito amigos con calma vamos a conocer todo, todo todos los pueblitos que yo vaya visitando amigos estamos en la plaza miren aquí andamos en los jardines que tienen aquí el Arenal en su plaza muy bonita y pues como pueden ver muy verde como pueden ver aquí está muy bonito este pueblito y pues todo tranquilo todo bien bonito aquí en Arenal Jalisco miren qué bonito jardín tiene aquí donde está aquí aquí está muy bonita y también su jardín qué les parece mis amigos muy bonito por cierto y también tiene su fuente también muy bonita aquí al centro del jardín o de la plaza ya ven que en muchas partes se le llama el jardín en muchas partes se le llama plaza miren amigos también aquí se encuentra un personaje que se llama Jesús Landeros Amesola hijo predilecto de Arenal con el actor ilustre arenalense ¿qué les parece? amigos aquí en Arenal está tranquilo, es muy bonito aquí también podemos ver otro monumento dice don Juan Gutiérrez González hijo ilustre distinguido de Arenal Jalisco ¿qué les parece? aquí tenemos también otro monumento José Ocampo Hermosillo hijo ilustre distinguido de Arenal Jalisco pues como pueden ver aquí como pueden ver aquí estos personajes son muy queridos aquí en el pueblo de Arenal ¿qué les parece? muy bonito pueblo amigos y pues aquí tenemos otro aquí tenemos otro otro hijo ilustre de aquí de Arenal don Roberto Ruiz Rosales que se encuentra aquí en el jardín de Arenal Jalisco ¿qué les parece? en este momento aquí me encuentro arriba del kiosco de aquí de Arenal y como podemos ver aquí está su plaza muy bonita aquí arriba del kiosco se ve todo más mejor aquí se ve estos hermosos jardines y la punta aquí del templo ¿qué les parece? ¿qué les parece? este es aquí su kiosco muy bonito y muy hermoso de aquí de Arenal aquí podemos ver todo lo que se ve aquí amigos hay gente descansando gente bueno no trabajando sino que andan paseando aquí en Arenal Jalisco podemos ver también muchos muchachos muchachos y de todo aún de aquí en las placitas Vida Arenal aquí tenemos un letrero que dice la cápsula del tiempo la de Arenal Jalisco a 5 de junio de 2023 aquí dejamos constancia de nuestros presentes con la fe y la confianza en que se construirá un mejor futuro háblase el 5 de junio del 2073 ¿cómo la ven amigos? este es el diosco del Arenal Jalisco México como podemos ver es un pueblo bien bonito tranquilo y pues bien pacífico ahí enfrente podemos ver una torre yo pensé me ubico en la pinta que era un templo y no ahorita vamos a ir investigar a ver qué es ¿h enfrente? Merde Si said la se Wait ึ sí Gracias.